La Policía Nacional logra una importante captura de un miliciano alias El Ratón quien tenía en su poder más de 3.700 cartuchos para fusil y para ametralladora. También se le logra incautar 53 estopines eléctricos y se le logra incautar también 117 esclavones. En otro caso, la Policía Nacional también logra la captura de dos padres de familia que en dos casos diferentes, uno en el área rural, estaban cometiendo abuso sexual contra sus propios hijos en un caso, el propio padre estaba cometiendo el abuso sexual y el incesto contra sus cuatro hijas y en otro caso, en el perímetro urbano, en el municipio de Florencia, se capturaba otro padre de familia que venía abusando sexualmente de su hija menor de 9 años. Coronel, el caso de las armas, pues se tiene conocimiento que son las prohibidas por convenio de Otago. Sí, estas son municiones que vienen de Rusia y que son utilizadas normalmente para actividades de terrorismo por parte de la subvención, en este caso el Frente 15 y en este caso también se utiliza el Frente 49 y la columna móvil de Otago.